Hola, este es un vídeo del especial Ulises de Compartimos Literatura. En primer lugar recuerda suscribirse al canal, es solo hacer clic en el botón rojo que está abajo a la derecha del vídeo. Es para que podamos seguir haciéndolos. Hoy vamos a hablar del capítulo 6. A este capítulo no le hicimos antes de leer porque los procedimientos son muy parecidos a los de los capítulos anteriores. Así que vamos directamente al después de leer. Y para empezar me gustaría leerles un fragmento del principio del capítulo. Dice Mr. Bloom subió y se sentó en el asiento vacante. Tiró de la manija y de un portazo y otro portazo hasta que cerró fuerte. Pasó un brazo por la correa y a través de las ventanillas abiertas del carruaje miró con gravedad hacia las cortinas bajas de la avenida. Una que se entreabre. Una anciana que espía. La blanca ñata contra el vidrio. Agradeciendo a su buena estrella por haber sido salteada otra vez. Extraordinario el interés que les despierta un cadáver. Felices de vernos partir, les damos tanto trabajo al negar. Trabajo que parece gustarle. Secreteando en los lincones, deslizándose en pantuflas por miedo a que se despierte. Después prepararlo, extenderlo. Molly y Mrs. Fleming tendiendo la cama. Tira más hacia su lado, nuestra mortaja. Nunca sabes quién manipulará tu cuerpo muerto. Lavado y champú. Creo que les cortan las uñas y el pelo. Guardar un poco en un sobre. De todos modos sigue creciendo. Trabajo sucio. Me gustó mucho este párrafo porque tiene una sutileza en la descripción y en cómo pasa de la voz del narrador al monólogo interior. En esto de describir cómo se sube y cómo tiene que golpear dos veces la puerta para que se cierre bien. O en cómo pasa su mano por la correa antes de que empiece a andar el carvaje. Y en esta cotidianidad de ver a esta anciana espiando por la ventana. Y cómo la cabeza de Bloom se va hacia qué pasará cuando uno muere. Que eso es lo que va a estar pensando obviamente a lo largo de todo este capítulo. Qué pasará cuando uno muere. Qué pasa con el cuerpo de uno. Y ese vínculo entre la cama y la mortaja. Y que por supuesto vuelve a aparecer Molly. Que es alguien en quien él está pensando todo el tiempo prácticamente. En el sepelio, por otro lado, aparece un personaje que nadie conoce y que vemos de lejos. Sabemos que el apellido es Mintosh. Y Bloom se va a preguntar varias veces a lo largo de la novela sobre quién era este hombre. Se lo preguntan también sus amigos. Porque nadie lo conoce y porque no hablo con nadie. Y también se lo preguntan a lo largo de la historia a sus lectores. Una de las hipótesis más fuertes sobre quién es este tal Mintosh. Por la descripción de que es flaco y alto. Es que es el propio Joyce. Y que se ha metido como en un cameo en su propia novela. Este capítulo se llama Hades. Y tiene que ver con... Hades es el mundo de los muertos. Se relaciona con el momento en la odisea en el cual Odiseo no viaja al mundo de los muertos. Sino que para conseguir consejos de parte de los más sabios sobre cómo volver a Ítaca. Hace un ritual que le permite acceder al mundo de los muertos. Pero porque los muertos vienen hacia él y van a ser capaces de contarle sus experiencias. Ahí se va a encontrar por ejemplo con su madre y ahí se va a enterar Odiseo de que su madre ha muerto. En este capítulo tenemos varias referencias a ese mundo de los muertos. Por ejemplo, en esta referencia a los distintos lagos. En la referencia a las monedas de Caronte y en otras cuestiones que podemos ir rastreando como en una pesquisa. Además, Gamerro plantea esta cuestión de cómo la muerte es un tabú. Incluso en un momento en el cual el sexo deja de ser un tabú. Pero la muerte sigue siéndolo. Y tiene que ver con esto que va pensando Bloom. Que es pensar en la muerte sin nombrarla en ningún momento. Como si ni siquiera se animara a nombrarla en su propio pensamiento. Por otro lado está el permanente recuerdo de los muertos. Que igual ya lo vimos en los primeros capítulos de la telemaquillada. En este vínculo de Stephen con su madre. Y en cómo los muertos le están gobernando de alguna manera el mundo de los vivos. Y tiene que ver con esos mandatos que quedaron. Igual que el fantasma del padre de Hamlet. Esos mandatos que quedaron hacia los vivos por parte de la gente que murió. En el caso de Bloom, él recuerda el pedido de su padre de que fuide a su cachorrito. También Bloom recuerda a su propio hijo muerto. Y esto se vincula con la relación que tiene Stephen con su propio padre. Que es amigo de Bloom y que está en este capítulo. Aparece porque van juntos a este entierro. Y en un momento cuando se cruzan, Bloom lo ve a Stephen y le dice al padre que ha visto a su hijo. A dedo en los que ha visto a su hijo. Y el hombre se queja de esa amistad que tiene con Mulligan. Entonces, hay también una sutileza de cómo se construye este vínculo entre el padre y el hijo. Que también está roto. Porque Bloom es capaz de verlo a Stephen en la calle, pero su propio padre no lo ve. Y hay de alguna manera un paralelo entre Bloom y su hijo muerto y ese vínculo roto entre Stephen y su padre. También Bloom piensa en su propia muerte y se pregunta si Molly al morirse se casará con Boylan. Por otro lado, el tema de la muerte como la corrupción de la carne. También es algo que se ha editado en la literatura desde Hamlet. En Hamlet tenemos esa escena con los sepultureros a la que en un momento se refiere Bloom. Bloom nombra, como que se le viene a la cabeza esa escena. Que es la famosa escena en la cual Hamlet tiene en su mano la cabeza de un esqueleto. Que no es la escena en la cual recita el monólogo ser o no ser. Sino que es la primera escena del acto quinto que es cuando están en el cementerio. Y ahora Bloom hace lo mismo. Se refiere a qué pasa con el cuerpo después de la muerte. En lugar de pensarla como se pensó durante todos estos años en la literatura de una manera metafísica o espiritual. Piensa de una manera bastante concreta y material el tema de la muerte. E incluso llega a pensar en las ratas que comen cadáveres. Después de esto, cuando están enterrando a su amigo, Bloom piensa en la necesidad que tenemos los seres humanos de un vínculo con un otro. Y ahí comete un Bloomismo, otro más, que es plantear la cuestión de que hasta Robinson Crusoe, viviendo solo en una isla, necesitó de viernes para que lo enterrara. El hombre entonces necesita de otros, el ser humano necesita de otros y de otras. No tanto para vivir tal vez, pero sí de alguna manera para morir. Este Bloomismo que vuelve a cometer Leopold Bloom, tiene que ver con que Robinson Crusoe no necesitó ser enterrado por viernes, porque él logró salir de la isla y murió mucho tiempo después. Sin embargo, no podemos dejar pasar la lectura que hace Joyce de la novela Robinson Crusoe. Les voy a leer un fragmento de un ensayo de Joyce en el que habla de Daniel Defoe. El verdadero símbolo de la conquista británica es Robinson Crusoe, el cual, náufrago en una isla solitaria, con en el bolsillo un cuchillo y una pipa, se convierte en arquitecto, carpintero, afilador, astrónomo, tabonero, constructor naval, alfarero, bastero, agricultor, sastre, sombrerero y clérigo. Él es el verdadero prototipo del colonizador británico como viernes, el fiel salvaje que llega allí en un día infausto, es el símbolo de las razas sometidas. Toda el alma anglosajona está en Crusoe. La independencia viril, la crueldad inconsciente, la persistencia, la inteligencia tarda pero eficaz, la apatía sexual, la religiosidad práctica y bien ponderada, la taciturnidad calculadora. Quien relé este libro simple y conmovedor a la luz de la historia, subsiguiente, no puede no experimentar su encanto fatídico. Volvemos entonces a esta especie de obsesión o esta necesidad que tiene Joyce de referirse todo el tiempo a esta cuestión de la colonia y a cómo esta cuestión de la colonia va a definir lo inglés. Puede sonar entonces un tanto irónico, ¿no? Porque de alguna manera Bloom en esta comparación se identifica con Robinson Crusoe y no con viernes, que es el sometido. Y es el sometido igual que lo son los irlandeses y es el sometido igual que es Bloom como judío dentro de la sociedad irlandesa. Joyce pareciera señalar que aún estando en una situación de viernes, el lector no es capaz de identificarlo porque la escritura al ser tan anglosajona y esto que dice la corbeldad inconsciente, ¿no? Al ser tan anglosajona nos hace ponernos del lugar del conquistador y no del lugar del otro, aún cuando nosotros nos tendríamos que sentir mucho más identificados con ese otro. Y justamente eso sucede porque ese otro no está humanizado. La construcción entonces de la novela inglesa, Joyce dice que Robinson Crusoe es la primera novela inglesa, nos hace ponernos del lugar del conquistador. El capítulo termina con Bloom advirtiéndole a Menton que tiene abollado el sombrero y Menton agradeciéndole de una manera un poco grosera y como que él está un poco ofendido, ¿no? Gamerro hace una comparación entre este personaje y Ajax, que es un héroe griego al cual Ulises le ganó las armas de Aquiles en un torneo y que cuando en esta escena en la cual vuelven los espíritus de los muertos para hablar con Ulises, incluso después de muerto parece que todavía está ofendido por eso. En el caso de Menton, parece que Menton está ofendido porque hace un tiempo Bloom le había ganado una partida de bowling. Entonces acá de nuevo tenemos un argumento por el cual podemos plantear esta idea o seguir sosteniendo esta idea de que Ulises es una novela realista, ¿no? Porque trata estos temas que antes tenían que ver con los avatares de grandes héroes vinculados con la vida de un ciudadano común. Y en una especie de manierismo del realismo, Joyce va a comparar a estos grandes héroes griegos, ¿no? Que iban a la batalla con estos dos ciudadanos irlandeses. Y pareciera que son todos lo mismo. La simplicidad de los personajes de Joyce se ve acentuada por esa comparación con los grandes héroes de la historia occidental, ¿no? Pero igual son lo mismo. Si tenemos en cuenta que esta novela se publica en el contexto en el cual el psicoanálisis y su concepción sobre la subjetividad estaba muy en boga, en especial en París, que es donde estaba Joyce en ese momento y donde se publicó la novela. Bien, esperamos que les haya gustado y servido esta reseña del capítulo 6 de Ulises. Que nos sigan acompañando, que den me gusta, que se suscriban, comenten sus impresiones sobre este capítulo o si tienen algún pedido especial y compartan literatura. Hasta la próxima. Para llegar hasta aquí Hay que aprender a quedarme Hay que acostumbrarme a pagar